O sea, la cualidad, número uno, sin esa cualidad no importa el talento que tenga, no importa nada. Sin esa cualidad, la persona simplemente no sirve. Y esa característica es la actitud. Punto fundamental. Si una persona tiene una actitud positiva, entonces ya partimos de un terreno sumamente fértil. Después de la actitud vienen muchas otras cosas. Puede ser una actitud extraordinaria, pero si estás todo el día viendo redes sociales, si estás sin moverte, si estás sin obedecer tus metas, porque somos muy buenos para ponernos metas, pero luego nos desobedecemos. Eso sí es una cosa terrible.